Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Bueno, estamos iniciando con otro día más de trabajo. Les saludo. Nuevamente me vuelvo a presentar, soy la maestra Claudia. Yo soy la maestra que va a estar a lo largo de estas semanas trabajando con ustedes. Espero y se acostumbren a verme diario en sus videos, a entender un poco la explicación que les voy a estar dando en cada uno de sus temas para trabajar. Y pues bueno, recuerden que cualquier duda, pregunta o sugerencia, por mínima que sea, pueden enviarme un mensajito por Classroom. Y yo encantada de disiparle las dudas. También acuérdense que en plataforma vamos a dejar por ahí material de complemento que también les va a servir para que puedan disipar alguna duda que se les pueda presentar en cuanto a alguna clase. ¿Sí? Es muy importante que visualices cada uno de tus videos porque aunque esta semana estemos con las evaluaciones, tienes que ir tomando apuntes de cada una de tus clases. Entonces, ¿para qué? Para que después de que pasen todos estos días de evaluación, vamos a empezar a hacer las actividades pertinentes a cada tema que vamos a estar analizando. Y es fundamental que tú ya hayas entendido, ¿sí? Los temas. ¿Para qué? Para que cuando vayas a elaborar las actividades no se te haga tan complicado realizarlas y te acuerdes sobre todo. ¿Sale? Así que espero y la clase de hoy sea interesante o al menos le puedas entender. ¿Sale? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito o vamos a seguir hablando acerca del tema que vimos la clase pasada. La clase pasada hablamos acerca de los diptoes. Sí, ¿verdad? Decíamos que eran aquellas o eran aquellas palabras que se formaban con una vocal débil y una vocal fuerte. Sí, juntas en una sílaba. E incluso nosotros estuvimos viendo algunos ejemplos de ellos. Y también les expliqué cuáles eran las vocales débiles y cuáles eran las vocales fuertes. También decíamos que hay una sola regla la cual nos indica que si en una palabra, sí, obviamente en un diptongo, la vocal débil se acentúa, ¿sí? O en este caso la sílaba tónica está en la vocal débil, automáticamente el diptongo se rompe y ya no se le conoce como diptongo. ¿Ok? Nada más para recordar, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita es como que volviendo a recordar un poquito lo que estuvimos trabajando en la clase pasada para que eso lo podamos relacionar con el tema del día de hoy, que también va de la mano. El día de hoy vamos a estar analizando un poquito más los tipos de diptongos. Apuesto que ustedes no sabían que hay varios tipos de diptongos, ¿cierto? Claro. Sí, a lo mejor puede ser que uno que otro se hayan escuchado alguna vez esto. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No es mayor complicación, únicamente hay que poner especial atención en las palabras claves, siempre. Para todo vamos a buscar una palabra clave que a nosotros nos va a indicar o nos va a relacionar la idea con el concepto. Créanme, lleven a cabo este consejito y les va a servir bastante, ¿sí? Bueno, primero, ¿cuántos tipos de diptongos hay? Hay tres tipos de diptongos. Es el creciente, el decreciente y el homogéneo. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Primero, el diptongo creciente es cuando inicia la vocal débil y luego va la fuerte. Nosotros decíamos que una palabra que está conformada mínimo por una vocal débil y una vocal fuerte se le conoce como diptongo. A ver, ¿cuáles son las vocales débiles y cuáles son las vocales fuertes? Vamos a recordar un poquito acerca de esto. E incluso aquí en el pizarrón, en los laterales, les puse las vocales. ¿Por qué? Porque podría ser que ya se te olvidó. Recordemos que el día de ayer estuvimos lo repitiendo varias veces. Vocal débil, I, U. Vocal fuerte, A, E, O. ¿Ok? Bueno, aquí primordialmente, para que nosotros sepamos qué tipo de diptongo es, ¿sí? Se le va a conocer al creciente, al que primero esté en mi palabra la vocal débil y luego esté la vocal fuerte. ¿Sí? Creciente, crecer. ¿Qué quiere decir? Que el sonido sea más predominante. Siempre, siempre, siempre en un diptongo, perdón, cuando se va a acentuar la palabra, siempre va a llevar acento la vocal fuerte. Es lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Nunca va a ir la vocal débil, porque al momento que va la vocal débil, se rompe el diptongo y ya dejó de ser uno. ¿Ok? Vuelvo otra vez. Diptongo creciente. Primero va la vocal, muy bien, primero va la vocal débil y después va la vocal fuerte. Aquí tengo dos palabritas, ¿sí? Es pues y es prieto. Como ustedes pueden ver, aquí está la vocal débil en ambos lados, ¿sí? La U y la I, que están dentro de las vocales débiles, y le sigue la vocal fuerte, ¿sí? Que en ambos es la E, ahí está la vocal fuerte, ¿sale? Así que de ahora en adelante vamos a nosotros poner especial atención a todas las palabras que tienen dos tipos de vocales juntas. Y vamos a llevar a la práctica, ¿sí? ¿Qué tipo de diptongo será? ¿Ok? Bueno, este es el primer tipo de diptongo. No hay ningún problema aquí, lo vamos a repetir. Diptongo creciente es el que se forma con una vocal débil y después le sigue una vocal fuerte, ¿sale? El siguiente, el decreciente, sonará como lo inverso, creciente, crecer, o sea, del verbo crecer, decreciente, como que disminuir. Muy bien, ¿y qué creen? Tiene relevancia y tiene conexión, porque este tipo de diptongo es lo contrario al creciente, es cuando la palabra o la sílaba inicia con la vocal fuerte y después le sigue la vocal débil. Aquí yo les puse dos ejemplos, la palabra paisaje y la palabra Zeus. Si ustedes pueden ver la vocal fuerte, aquí está la A, aquí está la E, y la vocal débil, aquí está la I y aquí está la U. U, recordemos, ¿sale? Vocal de cre... perdón, este, diptongo decreciente, vocal fuerte al principio y vocal débil al final, de la sílaba que a nosotros nos indica que la palabra es un diptongo. Recuerden, primeramente, para que nosotros sepamos que una palabra es un diptongo, tiene que haber dos vocales juntas en una misma sílaba, ¿ok? Y mínimo una de esas dos sílabas, digo, una de esas dos vocales tiene que ser débil, ¿ok? Ya vamos con el segundo tipo, ¿eh? Pongan mucha atención aquí. Decreciente es aquel donde la sílaba inicia con una vocal fuerte y la que le sigue es una vocal débil, como el ejemplo, ¿sale? Es la segunda. A ver, vamos a repetir otra vez. Decreciente, cuando la sílaba inicia con una vocal débil y le sigue una vocal fuerte. Decreciente, cuando la sílaba comienza con una vocal fuerte y termina con una vocal débil, ¿ok? El último, pero no menos importante, homogéneo, ¿en qué consiste este? Bueno, consiste en que la estructura de la sílaba va a llevar dos vocales débiles. ¿Qué quiere decir cuáles son las débiles? La i y la u. Y aquí les puse dos ejemplos de palabras. Cuida, aquí está, miren, la u y la i juntas. Viuda, aquí está la i y la u juntas. A este tipo de palabras se les llama diptongos. Los tres son un tipo de diptongos, diferentes por su estructura, pero al final del día son diptongos, ¿ok? Únicamente existen tres tipos, que son los que les acabo de mencionar. Muy bien, vamos a repetirlo, ¿ok? ¿Cuáles son las vocales débiles? Muy bien. I, u. ¿Cuáles son las vocales fuertes? A, e, o. Muy bien. Si yo les pregunto, a ver niños, ¿cuál es el diptongo creciente? Me tienen que decir, maestra, es aquel que está conformada la sílaba, primero por la vocal débil y después por la vocal fuerte. Si yo les pregunto, ¿cuál es el diptongo decreciente? Ah, maestra, es aquel que está conformada la sílaba, primero por la vocal fuerte y después por la vocal débil. Y por último, ¿cuál es el diptongo homogéneo? Ay, maestra, pues es el que está conformada la sílaba por dos vocales débiles. ¿Sí quedó claro? ¿No hubo ninguna complicación? Y saben que la clave para que ustedes se acuerden de los diptongos siempre tiene que ser el aprenderse qué vocales son las débiles y qué vocales son las fuertes. Si ustedes se acuerdan exactamente de cada una de estas vocales, las demás palabras se les va a hacer mucho muy fácil, porque en realidad, como ustedes se pueden percatar, únicamente va consistiendo en el orden que va adquiriendo o que va tomando la vocal, ya sea fuerte o débil. Si inicia con la débil, creciente. Si inicia con la fuerte, decreciente. Y si hay dos débiles, es homogéneo. Entonces, niños, espero en verdad que esta sencilla pero significativa explicación acerca de los tipos de diptongos les haya servido mucho. De verdad, si en un momento del video sintieron que se quedaron así medio confusos, vuelvan a repetir el video las veces que sean necesarias. De verdad, hasta que logren entenderlo. O bien, visualicen el video de complemento, el video de apoyo que se les va a estar subiendo a la plataforma, ¿sí? Y a lo mejor ese les va a terminar de disipar todas las dudas que se les pudieran surgir del tema de clase. También recuerda que esta semana no vamos a estar haciendo actividades porque estamos en periodo de exámenes. Lo que nos indica que únicamente tenemos que ir tomando apuntes en nuestras libretas, que es muy importante para después analizar las actividades y llevarlas a cabo con el análisis de los temas que ya estuvimos o que ya estamos viendo previamente. Bueno, sin otra cuestión más que abordar, deseo que siga saliendo excelente en tus exámenes. Sigue repasando, sigue por ahí ojeando todos los apuntes, todas las actividades que hiciste con la maestra Juanita. Y espero y deseo que les vaya excelente y obtengan la calificación que todos y cada uno de ustedes esperan. Y si por ahí estuviste fallando el mes pasado en algo, recuerda que estamos otra vez, vamos a iniciar la semana que entra de borrón y cuenta nueva y vamos a echarle el doble de ganas para salir mejor que esta evaluación. ¿Sale? Que tengas un excelente día y nos estamos viendo. Adiós.